No puedo perder Soy la prueba fiel De que mi pueblo está hecho de amor Donde yo nací se encendió un cañón Que me prendió fuego y me acompañó Llena de río, de mar y de sol Soy la prueba fiel Quien puede perder Si una tierra te da un corazón Puedo conquistar El mundo contigo Yo seré tu voz Tú serás mi abrigo Puedes diluviar Todo lo que quieras Mi tierra es grande De mil maneras puedo conquistar El mundo contigo Yo seré tu voz Tú serás mi abrigo Puedo conquistar Todos los problemas Mi isla es grande De mil maneras Y si alguna vez Tú me vas caer No puedo perder No puedo perder Yo nací donde había que nacer Donde yo nací se encendió He enganchado He enganchado un sueño Lleno de pasión Sonido y trabajo Sonido y trabajo Me hicieron ¿Quién soy? Soy la prueba fiel Soy la prueba fiel De mil maneras De mil maneras Puedo conquistar El mundo contigo Yo seré tu voz Tú serás mi abrigo Puedes diluviar Todos los problemas Mi isla es grande De mil maneras Y si alguna vez Tú me ves caer No puedo perder Yo nací donde había que nacer Tantas veces Los fallos me hicieron pensar Que era imposible Dejar de luchar Y es más fácil llegar Si tú crees en mí Y si alguna vez Tú me ves caer No puedo perder ¿Quién crees? Yo nací donde había que nacer 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 Yo nacer Yo nací donde sobreviviar Yo nací donde invitar Yo nací donde patho Y yo nací donde